Seguramente se llamará Jeff, o Job, o Joff, no sé, como quiera, se llama Eusebio. A ver, ahora por suerte tenemos el hierro necesario para hacer un cubo y podríamos avanzar con la creación de nuestra pequeña granja. Creo que se ha puesto el sol ya, me cago en... y estoy lejos de mi... de mi todo, de hecho. Voy a intentar llegar a mi torre. Espero que no me maten. No quiero morir, tengo tres niveles. Cuatro niveles, de hecho. Ja, ja, mi torre está iluminada. ¿He dejado la puerta abierta? No, uff, menos mal. Mi torre está ilu... ¿Qué es eso? He visto algo muy raro ahí arriba. He visto algo muy raro allí arriba. ¿Lo habéis visto vosotros? Pausad, ahora rebobinad el vídeo y pausadlo. Sí, es un esqueleto en armadura de oro. ¿Puedo intentar matarlo? No sé si me dará nada interesante. Ja, ni siquiera me ha dado. Marica. Cabrón, deja de pegarme. Oh, me lo he cargado, pero no me ha dado nada. Pero bueno, un poco de experiencia. He subido al nivel 5, de hecho. Me ha dado dos flechas y una carne podrida. Dios, qué susto me ha dado este tío. Fuera, fuera, fuera de mi tierra. Esta es mi tierra. Voy a iluminarlo un poco para que no haya tanto bicho en mi montaña. Porque, como ya dije, los bichos no spawnean en zonas iluminadas. Incluso de noche, si está iluminada, no spawnean directamente. Así que si ilumino esto un poco, evitaré que me encuentre visitas indeseadas en mis propiedades. De hecho, ahí hay 5 creepers. Acaba de desaparecer uno, así que quedan 4. Y eso es un poco peligroso tenerlos tan cerca de mi preciosa torre. Creo que debería remediarlo lo antes posible. Estoy dejando entorchas aquí, además, porque como esta es mi zona de plantación de árboles, los árboles siempre crean sombra. Así que es interesante iluminar bastante bien los bosques para evitar lo mismo. Visitas indeseadas. Estoy rompiendo estos brotes por una simple razón. Porque ahí no creo que crezcan porque están muy cerca de otros árboles. Así que voy a ponerlos por aquí, por ejemplo. Hostia, esto no es un brote. No sé qué estoy haciendo. De hecho, no los he cogido. No los he cogido. Mal. Madre mía. Esto sería un desastre si no fuera porque no lo es. A ver, voy a coger todos los brotes de nuevo. Y voy a plantarlos en distintas localizaciones de esta pequeña finca mía. Y ahora, cuando los plante, voy a usar ese hueso que hay allí para... De hecho, puedo usarlo ahora mismo. Porque puedo convertirlo en polvo de hueso. Y de hecho, me sobrespacio. A ver, tú vas a ir aquí. Gracias. Y vas a ir allí. Y tú, por el contrario, vas a ir, pues, por alguna parte por aquí. No sé. Me gusta plantar bosques. Me gusta plantar pinos. Eh, 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 eh. Sí, de hecho, voy a usar mi polvo de hueso. No, no voy a usar mi polvo de hueso. Bueno, sí que podría usarlo. Pero no voy a hacerlo. Voy a fundir. Fundir. Voy a fundir. Voy a fundir mi hierro. ¿Dónde está mi fundición? ¿No tenía ya una? Imposible. Sí que tendría que tener una, ¿no? Pues parece que no. Pues voy a crear una. Se hacen igual que los cofres. Oh, no lo tenía. Me han dado logro. Se hacen igual que los cofres, como podéis ver. Voy a dejarlas aquí. En el techo. Y voy a fundir seis menas de hierro con un carbón. Porque un carbón te sirve para ocho bloques cuales quiera. Incluso comida o cualquier cosa. Así que me sobrará incluso. Pero bueno, ¿qué más da? Voy a dejar mierda en mi cofre. Como pedernales, gravilla. Flechas de momento no las quiero. Flores. Setas. Slaps. Esto, esto. Esto. Esto no. Esto me lo voy a quedar de momento. Porque me puede servir en las limiedades. Manzana. Las rocas también me sirven. Esto no. El trigo me sirve. Oh, tengo un azado. No lo sabía. Y lo que voy a hacer ahora. Aparte de eso. Es. Voy a agarrar esta zona. Y voy a agarrarla muy bien. Lo que no voy a hacer es agarrarla por aquí. Porque si no se puede caer. El trigo. Y tendré que ir abajo para cogerlo. Lo cual no me interesa. Así que voy a hacerlo aquí. Creo que será una planta bastante. Una planta. Una plantación bastante amplia como para. Alimentarme. Porque. Ah, claro. Porque no hay agua. Así que no sé por qué lo estoy haciendo. Ya tengo los seis de hierro. Ponle hierro al asunto. Un logro nuevo. Casi lo convierto en un pico. Pero no lo quería hacer. Quiero convertirlo en un cubo. Y ya tengo un cubo. De hecho necesito dos cubos. Pero no voy a gastar todo mi hierro en dos cubos. Lo que voy a hacer es usar uno. A varios plazos. Y voy a dormir. Porque quiero que toda esa fauna se queme. Doctor, doctor. Queme, queme. Quete, quete. Sí, sí. Y ahora puedo bajar tranquilamente ahí abajo. Porque no me gusta bajar arriba. Y porque quiero agua. Quiero agua. El creeper ha desaparecido. Gracias creeper. Eres muy majo por haberlo hecho. Podría hacer un pequeño pasadizo hacia abajo. Desde mi torre. Porque eso también sería bastante útil. Gracias por tus restos. Ahí hay un enderman con un bloque de tierra. Que acaba de sacar de la tierra. Porque de dónde si no sacaría un bloque de tierra. De la tierra, obviamente. No hay otro creeper. Pero está lo suficientemente lejos como para no molestarme. Me voy a caer aquí. Nunca se me dan bien estos saltos. Pero ahora mismo sí que se me ha dado bien. Creo que me va a atacar. No me ataques. Buena araña. Son bastante asquerosas. Pero tampoco son tan peligrosas cuando es de día. A menos que se bugueen. Cuando se buguean y te atacan de día es bastante jodido. Voy a coger el trigo que me sobra aquí. No rompo el resto de trigo porque tampoco me hace falta en realidad. Me lo dejo aquí por si crece en el futuro. Y me urge conseguir trigo desde aquí abajo. Pues quién sabe lo que puede pasar. Así que lo dejo allí. Tendré que bajar aquí otra vez a por más agua. Pero tampoco es tan difícil. Solo es bajar a por agua. Ya ves tú. Hay un creeper ahí arriba. Dentro de mi montaña. De hecho mi montaña está hueca. Me cago en Buda. Allí no puedo construir ningún túnel raro. Porque si no se colapsará toda la montaña. No que vale en el Minecraft no hay física como tal. Menos en la gravilla en la arena. Porque son como gatos. A ellos sí que... No, de hecho no son como gatos. Todo el resto de los bloques son como gatos. Porque a los gatos no les importa la gravedad. Ni las leyes físicas. Pero a la gravilla y a la arena sí que les importa. Así que son los bloques no gatos. Vamos a llamarlos así a partir de ahora. Los bloques gatos son el resto. A ver. Lo que voy a hacer ahora es hacer una fuente infinita de agua. ¿Por qué se ha alimentado esto? ¿Dónde encontró agua este trocito de tierra? Esto sí que es extraño. ¿Veis? Esta es una tierra no alimentada de agua. Pero esta sí. No sé por qué. Es un bug. Lo que voy a hacer ahora es cavar un hueco de dos por dos. Así. Y voy a poner un agua en cada esquina. En dos esquinas. En dos esquinas opuestas. Aquí. Y cuando baje. En la otra esquina. A ver si puedo bajar por aquí. A ver si es más rápido. Y yo estoy haciendo el camino largo. Que de hecho no me parece. Pero bueno. Voy a hacerlo. Solo por variar un poco. Porque ¿a quién le gusta ver todo el rato hacer lo mismo? Esa es la definición de la locura, ¿no? Según vas. Tengo que hacer un villano en mi libro que se llame Vienes. Oh. 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 Eso es tenebroso. Tenebrosillo. Como decía un personaje de Warcraft 3. Bajando a por agua. Punto. W. M. W. No. W. M. W. Oh. Tengo una calabaza allí. Voy a cogerla. Es una calabaza, ¿no? Tiene una textura un poco rara. Nunca en mi vida he visto una calabaza solitaria. Siempre están en grupitos. Qué raro. Esto es sumamente raro. ¿Tiene cara? Sí, tiene cara. Pues mi calabaza. No sé para qué, pero tengo una calabaza. Espero que en este. Uh. Esto es lo que hay debajo de mi montaña, aparentemente. Joder. Así que he escogido un buen sitio para construir una torre inmensa. Pero es bastante bonito. Tiene su encanto. Lo que estoy diciendo es que espero que en este mundo no me pase ninguna cosa rara como me pasaba en prácticamente todos mis mundos anteriores. Como es, por ejemplo, la casa esa misteriosa que apareció en mi mundo de construcción del canal viejo o Drunkwell que apareció de repente y asustó a todo el mundo que veía mis vídeos, básicamente. Incluso incluido a mí mismo. Y nada, ninguna cosa rara, sí. Bueno, pues voy a poner el segundo bloque de agua aquí. Y tengo una fuente infinita. ¿Qué quiere decir eso? Esto. Y por mucha agua que coja, siempre se restablece. Básicamente eso pasa en cualquier zona que haya agua quieta entre dos bloques de agua quieta, ¿veis? Así que es bastante útil porque ahora puedo usarlo aquí también. A mí me gusta el agua quieta. No me gusta cuando el agua se está moviendo mucho. Así que voy a llenar todo esto al máximo. Y ya está, ya está. Todo esto está llenado. Ahora tengo que llenar esto. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Cada dos. Y aquí. Y aquí. Y ya está. Ya está. Muy bien. Ahora sí que puedo... Ah, ha desaparecido. Ahora sí que puedo agarrar toda esta tierra. Agarrar. Agarrar. Porque ahora se la inventará de agua y podré construirme una pequeña granja aquí cerca de mi hogar. Y no tendré que ir lejos para conseguir comida. No es el plan más eficiente de cultivo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Porque yo paso de hacer una granja en condiciones. Soy demasiado vago para eso. Bueno, ya sé. Voy a hacerlo hasta allí. Además. Una cosa que os he olvidado mencionar es que los cultivos necesitan luz. Así que para que crezcan también de noche. Voy a poner antorchas por doquier. Tengo que poner antorchas fuera de mi casa también, por cierto. Porque eso es... Porque eso siempre está bien. Bueno, durante todo el perímetro, de hecho. Para que si hay algún visitante del más allá del espacio exterior o algo pudiera ver perfectamente mi dulce hogar. Parece un... Una cabeza de estas de la isla de Pascuas. No sé cómo se llaman. Qué divertido. Voy a dejar antorchitas aquí. Y simétricamente aquí también. No sé si por el otro lado deje dos. Creo que no. Pero bueno, da igual. Y ahora voy a plantar toda esta cantidad borradísima, exageradamente borradísima de semillas que tengo en mi inventario. Porque poco a poco estas semillas se convertirán en dulce trigo que convertiré en pan aún más dulce. Así que mi futuro pinta muy bien. Por fin podré sobrevivir sin problemas. Por fin podré gastar más tiempo en construir mis torres locas. Y descubrir nuevas zonas bajo tierra o bajo mar o bajo donde sea. Pero básicamente creo que la torre ya avanzó a un estado de construcción en el cual... No me gusta. En el cual no me gusta. No me gusta como queda tan moa. En el cual ya es completamente habitable. En el cual la torre ya tiene una forma. Ya tiene todo lo necesario para convertirse en lo que sería un buen hogar. Y por lo tanto creo que ya puedo cortar el capítulo aquí. Porque además se está alargando lo suficientemente mucho. Como para poder cansar ya. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre darle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y también pasaros por mis otras series. Porque estoy a punto de obtener mi primer partner. Sí señor. Así que nada. Hasta la próxima.